Para mí significa todo, he dejado muy mucho, al menos en lo deportivo, en la parte que me tocó, cuando era chico, bueno, lo seguía siempre, fue cuando me tocó ya jugar desde los 7 años, estar en la institución, ¿cierto? Ir viviendo cada paso que se llevó a esa parte donde uno peleó por estar en primera, donde todo anhelado desde chico, ¿no es cierto? Tocó jugar desde los infantos juveniles, que antes era todo costoso, todo era más duro, pero bueno, se luchó. No es como ahora, que se preparan mucho los chicos, la gente que nos tenía ahí como bota, que fue de sus principios, ¿no es cierto? Y así cada profe que fueron llegando, nos aprendió muy mucho, solo en el sentido de que hoy te enseñan mucho, antes aprendimos mucho más de grande. Y bueno, gracias a Dios después nos fuimos preparando, que tuvimos los profes, por ejemplo, ya de más grande a Mario y a Yanni, que eso era un adelantado de la época, que nos ayudaron un montón. O sea, yo amo el fútbol y bueno, a mi club, se me dio que prepararme bien, gracias a Dios me fue bien, cuando llego a reserva me fue muy bien, ganando dos títulos, después me toca la parte de entrenar, me pasan a la primera, que San Martín estaba en la C, ¿no es cierto? Me tocó, gracias a Dios, tener logrado ascenso ahí hacia la B, y después pelearla en la B, tuvimos un año, y después ascendimos a la, para mí, es un orgullo haber formado en estos 100 años, y ser parte de esa historia, ¿no es cierto, Roque? Exactamente. Gustavo, recién nomrabas al Bota, el Bota Garoni fue quien, de alguna manera, fue tu profe cuando eras chiquito? Exactamente, exactamente, Roque, creo que de muchos chicos, de todos, donde habitaba aquella comisión, fue que participó eso y nos queda para todos, viste, todo lo que se queda a él, recordamos un montón, Bota dejaba todo por el club, fue muy triste su pérdida, porque él dejó mucho, viste, en sus conocimientos que daba, renegaba como le gustaba a él, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a él, uno, decí tú, y dio el primer paso al San Martín, ¿no es cierto? La verdad que estuve, si bien nos fuimos amigos con Bota, pero bueno, cuando yo trabajaba también aquellos tiempos con chicos, tuvimos alguna relación en algún momento, una linda rivalidad, pero bueno, siempre lo importante es que ustedes, que son los destinatarios de lo que uno puede llegar a enseñar, en el caso de Bota, se han podido aprender, y en tu caso habré jugado también en Primera División, mucho tiempo, Tato. Sí, la verdad que eso me llena el alma, representación a veces de la familia, que también es muy hincha de San Martín, entonces, la familia que me apoyó siempre, y bueno, gracias a Dios tuve esa suerte, y después, gracias a Dios, después me llamaron a trabajar con infantos juveniles, estuve en las categorías sub-15, sub-17, con los chicos, con Ángel Zordelli, con Diego, ¿no es cierto?, con Mario, son gente que hemos estado toda la vida juntos en el club, y fue hermoso, también, gracias a Dios, tuve, tuve compartir el cantil que no pudimos coronar en el 2018, que nos tocó en su campeonato, pero creo que fue espectacular, con un puntaje máximo en la historia del club, se dio por unos penales, pero bueno, más que satisfactorio no podemos pedirle, porque necesitaba de gente que pudiera ir a apoyar, los chicos se brindaron al mil por ciento, entonces, esas cosas a uno les queda en el corazón, Roque, por el club. Tato, si bien hoy estás con la mente puesta en otra institución de la zona, pero seguramente el fútbol, digamos, en el club San Martín te ha dejado amigos, que nunca olvidan, ¿no? Exactamente, vos lo decides, vos exactamente, uno de ese ahora está en otro proyecto, porque la vida continúa, pero sí, 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 yo por el club San Martín voy a, por más que no lo digan, voy a hacer lo que pueda y lo que esté al alcance, ¿no es cierto?, y siempre como me crié, como lo hice, sin pedirle nada a cambio, pero realmente cada uno hace lo que quiere, pero yo lo hice siempre de esa manera, y me encanta hacerlo, y me encanta cómo tratar hoy a los chicos, a la gente que venga a pedirme, y o sea, fue algo hermoso, ¿viste?, ocurrencias por el club, cuando vienen a preguntarme algo, qué lindo porque los chicos también te valoran, porque te han visto cuando eran chicos, hoy los que están triunfando en primera, tengo gracias, digo, muchas fotos con ellos cuando eran chicos, entonces la relación continúa y es hermosa, y más allá de ser San Martín, también nunca le falté el respeto a la gente del otro lado, al contrario, compartí los vestuarios, y hoy en día seguimos siendo amigos y compartimos un montón de cosas, y está buenísimo, ¿no?, eso es lo que te deja al fútbol. Exactamente, Tato querido, bueno, te agradezco el contacto, y cómo ves el club hoy, allá muy pronto, poquitas horas, ¿no?, de cumplir 100 años. Y la verdad que es emocionante, lamentablemente no se pudo hacerle todo por el tema de la pandemia, pero al menos algo se va a poder cumplir, ¿no es cierto?, hacer una caravana o lo que venga, y bueno, lo que se haga va a ser para festejar estos 100 años, que va a ser emocionante, creo que mucha gente va a estar llorando, y ojalá que pueda ser compartido por todos ustedes, que siempre han estado, Borro, que siempre ha estado en ese momento del club, y nos conoces bien, así que le digo que todos están invitados a compartir ese momento, que va a ser emocionante, hoy nos toca a nosotros, y así les va a tocar a todos en su momento. Así que les mando un gran abrazo a todos los hinchas de San Martín, que estén todos unidos para el festejo al menos, que disfruten, que como 6 de 100 años, ininterrumpidos, no se cumplen siempre.